Buen fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué lindo volver a encontrarnos. Se viene el sábado y el día domingo con dos escenarios en la Argentina. Un sábado de tiempo estable con aumento de las temperaturas en algunos puntos de nuestro país con máximas cercanas a los 30 grados. Mientras tanto el domingo otra situación porque avanza un frente frío proveniente de la Patagonia con rotación del viento hacia el sector sur con descenso de las temperaturas y tiempo inestable. Bajo esas condiciones reciben el fin de semana quienes se encuentren en la provincia de Buenos Aires. Un sábado de ambiente cálido, con viento norte, un tiempo bastante húmedo, con cielo parcialmente nublado, con buena amplitud térmica porque máximas que van a estar superando la barrera de los 20 grados. A la mañana y a la noche un ambiente más bien fresquito. Un sábado con tiempo estable. ¿Qué va a pasar el día domingo? Ingresa frente frío débil proveniente de la Patagonia. Rotación del viento hacia el sector sur, instantes de viento del sector sudeste, sin cambio en la masa de aire, un ambiente más bien húmedo, con aumento de la nubosidad y de la mano chances de tiempo inestable. No se descartan probables lloviznas, lluvias, chaparrones aislados durante el domingo, pero también hablamos de los mejoramientos temporarios porque por supuesto al orden del día están los rayos del sol. No se descarta ver en algún momento del día domingo los instantes de mejoras en el cielo. Pasando limpio, si tienes que lavar la ropa, aprovecha el día sábado porque el domingo se viene este cambio de tiempo con posibles chaparrones y lluvias en la provincia de Buenos Aires. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente fin de semana para ustedes y muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!